La electrificadora de Santander respondió ante el caso del adulto mayor Rodolfo Acosta Cuadrado, quien dio a conocer que lleva cerca de dos meses sin energía luego del hurto a un cable que suministra la vivienda con el servicio de luz. Laura Rodríguez, subgerente de conexiones de la entidad, aseguró que revisarán el caso. Escuchamos la noticia del caso del señor Rodolfo y nos solidarizamos con él. Vamos a enviar una cuadrilla para que revise su caso, tanto desde la parte técnica y mirar si podemos cambiar el medidor y poner un medidor prepago para que a él le quede fácil pagar el servicio de energía y así mismo vamos a proceder a corregir la cometida, cambiarla y que el señor Rodolfo quede con servicio, ojalá hoy mismo. Ya se dio la instrucción para que vaya una cuadrilla del contratista y debe, digamos, a más tardar en la tarde el señor Rodolfo quedar con energía. La funcionaria señaló que se espera que cambiando el servicio a prepago pueda pagar con facilidad la energía. Con esto, sería solucionada la situación sobre su conexión. Gracias por ver el video.